Hola a todos, en este vídeo de hoy os traigo dos modelos de casita de papel que os podéis llevar fácilmente a cualquier sitio Lo primero que vamos a hacer es darle forma al folio Para ello vamos a doblar por la mitad como veis en el vídeo Ahora vamos a doblar por la mitad pero en el otro sentido Una vez que lo tenemos así, vamos a llevar ambos lados hacia la línea central Ahora vamos a introducir los dedos por el lateral y lo aplanamos, buscando que las dos líneas coincidan Y hacemos lo mismo en el otro lado Por este lado vamos a crear el exterior de la casa Y cuando abrimos las olapas es como si entráramos por dentro Ahora vamos a dibujar el interior Como solo tenemos dos partes, yo dibujo en un lado el salón y en otro una habitación Para dibujar la zona exterior de la casa, yo os recomiendo que cojáis las medidas Y lo dibujéis en una hoja aparte que luego pegaréis sobre esta zona Como veis los triángulos de arriba son para hacer el tejado Y yo para darle más forma he creado una línea extra que pego justo debajo Y hasta aquí el modelo de casa en la que todo es dibujado Ahora os voy a enseñar otro modelo en el que lo que he hecho es pintar las paredes y crear los muebles con origami Todos los muebles que veis están hechos de papel y son mucho más divertidos para jugar con ellos En la descripción de este vídeo os voy a dejar los links a todos los vídeos tutoriales Para que vosotros mismos podáis crear estos muebles Como siempre espero que el vídeo os haya gustado y no olvidéis suscribiros y darle al like